Buenos días, mi nombre es Fango Situarán, soy acompañante de la señora Elena Yusti, de 74 años de edad, que estudió en ACV. La traemos a este centro de registración y gracias a los doctores de aquí, ella en 15 días ya se dio mejoría. Ya ella puede caminar sola, ya se puede movilizar sola, le veo mucho rendimiento gracias a esta institución. Estoy muy orgullosa de los doctores de aquí porque se esmeran en sus pacientes. Me gusta mucho como los atienden y todo eso. Gracias por ver el video.